saludos amigos y amigas de su canal cocinando con ingrid rd hoy vamos a preparar una lasaña de lujo para eso vamos a necesitar carne aquí tenemos una libra de carne de red y otra de carne de cerdo la mezclamos para que una le dé la consistencia que necesita la otra o sea su grasita la tenemos ya adobada con sal limón pimienta orégano y un poquito de ajo también estaremos utilizando queso pimentones cebolla y por supuesto la lasaña la salsa que utilizaremos para esto es una salsa pomodoro la cual ya si usted quiere saber cómo se hace ya la hicimos y la tenemos ya en el canal si usted quiere ver cómo se hace la salsa casera pues entre a nuestro canal comparta dele like y ya usted sabe déjela ahí en su muro pegada por si se le olvida algún ingrediente cuando necesite hacerla o cuando quiera hacerla ya usted sabe nada más tiene que ir a su perfil y ahí la va a encontrar pues de una vez vamos a comenzar poniendo nuestra carne ya en el aceite que tenemos caliente entonces vamos a agregar la carne ya en un toquecito de aceite para dejarla cocinar unos 15 minutos más o menos ahí la dejamos cocinar vamos a moverla y la movemos para que se selle bien por todas partes señores acuérdense compartir darle like cualquier duda o comentario déjenoslo ahí en nuestra cara de descripciones ya ustedes saben estamos trabajando para ustedes somos de ustedes así es que apoyen vamos a mandar un saludo a todas esas personas que nos están apoyando que ven nuestros videos muchos comentarios muchos comentarios lindos tenemos en el en nuestra caja de comentarios tenemos unos comentarios ahí que nos impulsan a seguir ya ustedes saben ya ustedes saben nosotros estamos trabajando para ustedes enseñándoles enseñándoles de lo poco que nosotros sabemos compartiendo con ustedes para de alguna forma tener esa como interacción acuérdense cuando ustedes hagan las recetas que nosotros hacemos aquí etiquetarnos díganos si en su país la hacen como la hacen que nombre tiene y esas cosas así porque no todo el mundo cocina igual no siempre tiene el mismo nombre así es en el mismo país hay regiones donde no tiene el mismo nombre así y sea lo mismo déjenos saber qué nombre le tienen ustedes miren qué hermosa se está sufriendo ya la carne ya comenzó a sofreírse entonces ya en ese punto la dejamos que se sofría un poquito para que agarre como ese colorcito de paila que es hermosa y le da un sabor impresionante dejamos que se que se sofría un poquito para entonces agregarle un toquecito de agua y dejarla que vuelva y seque para entonces echarle los ingredientes que tenemos ahí bueno ella ya está sazonada si no los pimentones y la cebolla que se lo vamos a agregar ya cuando casi mente esté para que no se nos cosan mucho miren qué bien ahí desbaratamos los pedazos que están no los pedazos sino que se hacen como grumos la carne molida se hace grumos entonces vamos a quitar a desbaratar más bien lo que se hicieron muy grande si ustedes saben algún truquito para que no se nos ponga grumosa compartan y nosotros aceptamos todo 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 acuérdense que lo importante es aprender tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes la dejamos ahí y entonces después la movemos y le echamos un toquecito de agua ya la hemos dejado sofreír un poquito entonces volvemos y movemos para entonces agregarle un poquito de agua no mucha no mucha porque la salsa la vamos a agregar ahí mismo en la carne para que la salsa quede en la carne entonces ya no tener que agregarle por encima la lasaña un toquecito de agua el agua es solamente como para que se cose un poquito más un poquito entonces dejamos secar nuevamente para entonces ya proceder a echarle la salsa y los pimentones que tenemos ahí picados y la cebolla miren como rápidamente ya volvió y se fue el agua volvió y secó ya el agua que le habíamos echado eso fue rápido porque aparte de que le echamos un poquito nada más se le echamos caliente seguido le echamos los pimentones y la cebolla que tenemos teníamos reservado mezclamos miren que belleza miren que bonito se ve eso señores esa mezcla de colores ya ustedes saben no hay nada mejor que cocinar con ingredientes naturales la comida es más beneficiosa y sabe mucho mejor y usted la puede guardar para calentar al otro día la puede calentar de dos días y no se le va a fermentar inmediatamente vamos a echar nuestra salsa esta es una salsa pomodoro hecha natural echamos la salsa miren que no es roja no tiene un tono rojo porque como le dije es de tomate natural aparte no estaban demasiado maduros no estaban muy maduros por tanto no tiene esa consistencia así como o sea ese color como tan vivo ese rojo tan vivo pero igual y tiene la consistencia que necesitamos ya esto ya esto yo lo dejo hervir ahí uno o dos minutos para entonces apagar retirar del fuego con dos minutos que hierva está la dejamos ahí siguió continuó con la cocción porque la paila realmente está bastante caliente ya dos minutos a partir de echarle la salsa y retiramos del fuego inmediatamente para que no se nos seque mucho porque acuérdense que para la lasaña necesitamos salsita y como esa salsita ya la tenemos cocida hecha porque eso va hervido es cuestión de que eso se mezcle y que la carne por supuesto coja como el saborcito de la salsa miren que bonito se ve ya ustedes saben eso queda de película vamos a dejarla ahí ya un momentito más y retiramos del fuego ni siquiera vamos a dejar que se que se cozan los los vegetales o sea no ustedes saben que a mí no me gusta muy cocido pero no lo vamos a dejar gran tiempo aunque no queden con la cocción que a mí me gusta porque eso lo vamos a meter al horno y ahí ya ellos terminan de coger su su consistencia ya en este punto vamos a apagar y a reservar nuestra salsa para entonces continuar con lo que es ablandar ahora poner a hervir la lasaña ya tenemos el agua hirviendo vamos con un toquecito de de sal vamos a agregarle la lasaña también le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos peguen la lasaña yo no le voy a dar tiempo de cocción porque acuérdense que no todas tienen la misma cocción sino que vamos a ir sequeándola y cuando veamos que ya está al punto que la queremos entonces ya la retiramos no podemos dejarla hervir mucho porque como le dije ahorita vamos a ponerla en el horno y entonces ya se nos sobrecoce demasiado vamos a dejarla ahí hervir vamos a mantenernos revisándola inmediatamente se lista la bajamos del fuego y montamos la lasaña vemos que ya nuestra nuestra pasta para la lasaña nuestra lasaña ya ha hervido unos 5 minutos yo la voy a retirar así del fuego porque no quiero que se cosa mucho para que la lasaña me quede bien para partirla ya se terminará de coser entre el horno vamos a apagar el fuego y a retirarla ya vamos a comenzar a montar la lasaña tenemos la sartén aquí con un poquito de la salsa para que no se nos pegue un poquito de la salsa entonces vamos a poner la lasaña oh my god la vamos a ir poniendo aquí ponemos la lasaña miren que bien se coge porque no la dejé coser demasiado ponemos una capa de la lasaña y vamos a poner un poco de la carne no sé si ahí ven bien lo visualizan bien un poco de la carne miren que bien inmediatamente vamos también a a irle poniendo de una vez un poquito del queso hay unas cuantas de queso el queso no se pone hasta la orilla porque cuando sale si se sale entonces eso es lo que se quema vamos a continuar con la lasaña poner otra capita de lasaña miren que bien miren que bien otra de carne la carne tiene su salsita por tanto ya no estamos agregando más salsa porque no queremos que nos quede muy aguada tiene salsa suficiente la carne está bien empapadita ahí ponemos más queso siempre en el centro recuerden en el centro se coloque el queso a todo lo que le vayan a poner tanto a la lasaña a la pizza a todo lo que vayan a hacer el queso se pone en el centro ponemos otra capita de lasaña más carne señores eso es delicioso y totalmente natural díganos por favor con que ustedes acompañarían esta lasañita a mi me gusta con un poquito de arroz blanco la carnita también se puede comer así mismo con un arrocito blanco si usted no encuentra con que acompañar el arroz usted hace esa carnita así y se va a acordar de mí con un arrocito blanco esa carnita más del asunto vamos a poner más queso ponemos ya el queso que nos queda y vamos a terminar poniendo otra capita de lasaña y a la capita de arriba le vamos a poner un ching de la salsa un poquito nada más de la salsa solo como para humedecerla para que no nos pegue y vamos a culminar poniéndole un poquito de queso un poquito más de queso por encima y eso lo vamos a llevar al horno por unos 10 minutos acuérdense que todo está cocido y lo vamos a llevar al horno solamente para que el quesito se gratine para gratinar el queso y ya está listo y tenemos nuestra lasaña lista la vamos a poner en el horno y ya les estaremos enseñando cómo queda cómo nos queda al final señoras y señores miren cómo ha quedado esa lasaña eso está de infarto acuérdense decirnos como le dicen en su país o en su región apóyennos denle like compartan hagan esa lasaña y déjennos saber cómo les quedó ya ustedes saben etiquétennos chao chao y y y y